Ante una situación económica insostenible y la falta de apoyo de autoridades municipales, el sector empresarial y la sociedad, la delegación Salvatierra de Cruz Roja suspendió de manera indefinida los servicios prehospitalarios. Cruz Roja de Salvatierra tiene un adeudo de tres meses en el pago de combustible, gratificaciones para los paramédicos, así como para la compra de insumos necesarios para atender los servicios prehospitalarios. Esta situación ha impedido que la institución pueda cubrir los servicios prehospitalarios que se realizan de manera gratuita y que tienen un costo promedio de 2.061 pesos cada uno, generando un gasto mensual aproximado de 200.000 pesos. El gasto promedio de la institución no puede ser cubierto con el apoyo mensual de 12.500 pesos que recibe del gobierno municipal, por lo que se ha solicitado un incremento del recurso al alcalde Germán Cervantes Vega, pero a la fecha no se ha tenido respuesta, a pesar de que se solicitó antes de la aprobación del presupuesto para este año. Para evitar el cierre total de Cruz Roja en Salvatierra, se continuará prestando los servicios de traslados médicos, que tienen una cuota de recuperación de 250 pesos en cabecera municipal y 500 pesos en el área rural, los servicios médicos, certificados, capacitaciones, entre otros. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.